Nosotros habíamos hecho una preinscripción, casi inscripción, realmente muy auspiciosa para este año. La verdad que teníamos más o menos 130 aproximadamente inscriptos. Y bueno, llegó marzo y tuvimos que, dada la circunstancia, primero pensamos que era momentáneo. Pero bueno, lamentablemente esto fue cada vez peor y bueno, se tuvo que cerrar y nuestra economía era acotada porque nosotros no tenemos alumnos, no hay cursos, no tenemos plata. Pagamos todo marzo y luego cero, cero peso. Acompañada de alumnos, acompañada de profesores que me escucharon en algo que era una utopía, una cosa que... Y bueno, al principio fuimos probando distintos sistemas de comunicación para dar clases online. Y bueno, en los primeros meses probamos y a partir de mayo lanzamos ya los cursos regulares de gramática, el curso superior. Y bueno, somos pocos, pero bueno, nos alcanza y hemos restringido al máximo los gastos de la Dante. Y nos alcanza para sustentarla hasta el año que viene o hasta que esta situación mejore. Es lo que deseamos. Apoyándonos en las profesoras, en algunos alumnos que tienen conocimiento de la tecnología, porque nosotros hizo que, bueno, estemos de pie. Para instituciones como la nuestra, toda esta situación que estamos viviendo fue muy difícil. Pero, bueno, gracias a Dios hemos dado con un grupo firme y eso, que tiene claro el para qué. Entonces los cómos fueron saliendo. ¿Hay posibilidades en que la Dante Alighieri pueda abrir sus puertas, respetando algún protocolo o algún acercamiento con gobierno municipal, provincial? Hemos tenido algunas reuniones. Gabriel Martín, me parece que es el chico, el licenciado que se ocupa de este tema. Y ya venía todo bien. Porque tenemos que tener en cuenta, uno, el espacio físico. Eso es determinante. Y después el tema de, como decía Daniela, que, como en el caso, muchos alumnos ya hemos pasado el cabo de buena esperanza. Entonces, por el tema de la edad, también con nosotros tenemos que ir. Y el alumno, bueno, lo que pasa en los negocios ahora, cada vez hacer tipo declaración jurada de quienes están. La pandemia nos permite, ¿no es cierto?, comenzar, como está previsto para septiembre, las clases ya presidenciales. Desde la Dante también vamos a comenzar con un curso del viajero, que ya se está inscribiendo a la gente, para ir preparando para aquellas personas que tengan deseos en algún momento, no hoy, ni mañana, ni a fin de año, de viajar a Italia. Entonces ya se podrían ir preparando, ¿no es cierto?, con esta capacitación que dura tres meses. Gracias.